Blue Report, el mundo desde México. En ese sentido, ha habido muchas reacciones. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la presidenta de Alemania, Angela Merkel, han pedido una explicación muy contundente al presidente Obama y eso, evidentemente, ha movido mucho a nivel internacional. Sin embargo, la posición de México ha sido una posición mucho más tibia. Es decir, lo único que han pedido es que se haga o se lleve a cabo una investigación de los hechos. Y en ese sentido, me parece que los mexicanos estamos indignados porque esto pone hasta cierto punto en juego la soberanía de nuestro país. Se pide por otro lado, hay muchas voces que dicen, ¿por qué no le piden al presidente Obama que dé una disculpa o que hable acerca de que esto no volverá a suceder en el futuro? A mí me parece que lo que debería de suceder es que se lleve esto a cabo y escale a nivel internacional para que verdaderamente haya sanciones que hagan que los países que espieran a otros países no solamente tengan sanciones económicas, sino que también pudieran llegar a tener sanciones personales y que tenga consecuencias efectivas para que esto no se repita. Comento para Blue Report, Erick Araujo.